¡Queremos hombres! ¡Queremos hombres! ¿Está preparado el primer soltero de la noche? Preparado. ¿Estás listo para ser despellejado por una mujer? 100%. Entonces, con el ruido de pies subterráneo... ¡Que venga la primera pausa comercial! ¡Queremos hombres! ¡Queremos hombres! Bueno, en esta pausa comenzamos. Usted seguramente fue al baño, se lavó los dientes, comió... Bueno, en fin, miramos hacia las alturas y decimos... ¡Que baje el ascensor! ¡Cero novio, mil amigos, una amiga y un ex que no la dejó a respirar! ¡Cinco dedos sobran de una mano si contamos quiénes la pueden enamorar! ¡Muchas de amor, una amiga y un ex que no la dejó a respirar! ¡Queremos hombres! ¡Queremos hombres! ¡Queremos hombres! ¡Bravo! Muy bien. Muy buenas noches, estimado amigo. Buenas noches. Ya pasaste lo peor, porque mira, esta caminata para allá no se la oye nadie. Usted ahora tiene que presentarse desde ahora ya. Hola chiquilla, mi nombre es Rafael. Yo no soy argentino, no soy español, no soy mexicano como muchos de los que han venido. Soy chileno, soy un chileno que no tiene que irse de este país para encontrar el amor. Oye, que buena presentación, ¿qué te la enseñó? ¿Qué chora? Yo la hice. ¿Cómo te llaman, Rafael? Rafael. Rafael cuánto? Melo. Rafael Melo, segundo pedido, no me lo digas. ¿Están preparadas las niñas para votar por Rafael Melo? Sí. ¿O Melo Melo? Voten desde ahora ya. Rafael, me lo suponía. Rafael, 21 mujeres quedaron excitadísimas contigo. La Catherine anda buscando un plumón para rayarse más. Ya, sin embargo, aquí doña Alejandra, que parece que se puso una especie como de... ¿Por qué no le gustó mi compadre Rafael Melo? Súper simple. No me gustó el estilo. De hecho, parece que los pantalones te los prestó tu papá porque los tenís bien arrepollados. Pero no, no es mi estilo. Yo hoy día vengo a buscar algo especial, por eso vengo con este estilo, algo totalmente distinguido. Romina, ¿por qué te gustó este niño? Te apuesto que le querís sacar la mugre. Porque tengo la capacidad de oler el miedo. Y en él, lo siento, pero todo el rato. ¿Cuál es el olor al miedo? Acércate, ven. Porque tú sabes que ella... Cuidado. Qué miedo. Qué miedo. Mírala. Mírala. Tú no hagas nada. Mírala fijo. Y deja que diga el resto. I just need your body, baby. ¿Qué sentiste? No sé, calor. ¿Se te hizo así un poquito, Rafael? No me lo esperaba. Rafael me lo suponía. Muy bien, ya. Carla, ¿eres nueva? Sí. Qué lindo lunar tienes. Monse, 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 Monse. O sea, educarla. Carla, luego que termines de educar a tus compañeras, cuéntame, ¿qué es lo que te gustó de este hombre? Lo que me gusta de los hombres, así como narigoncitos, como con la barbita de tres días. Las cejitas así como de perrito triste. Me gusta eso. Vamos a ver un video que habla del lado B de Rafael. Pero ustedes van a votar durante el video desde ahora ya. Esta es mi pieza. Mi cuarto del amor, como lo llamo de repente. Mi colección de botellas. Voy por las calles, los carretes, las recojo y las meto al auto y le dan un toque especial al pieza. Corremos en la categoría Stock Car B8 5.7. Esta es mi primera copa, por ejemplo. Esta es mi sala de juegos y deporte. Tengo mis pelotas de basquetbol, de voleibol y de rugby un poco. Y aquí estamos en la parte favorita de mi pieza. La sala de música. Que le hicimos con mi papá hace dos, tres años, no me acuerdo bien. Completa, desde cero. Y ahora nos vamos a ir al lado sucio, por decirlo de la forma, en los altos. Este es Tosca, el auto de carrera. Lo he dejado un par de veces y realmente es un monstruo. Nos vemos. Muy bien. Un aplauso. Oye, ¿en qué lado vivís? Dime, ¿el sector nomás para cachar, para darme una cuartecita para ir a los autos? Calabria de tango. Obvio. Oye, un poquito para allá. Muy bonito. Muy hermoso. ¿Desde cuándo que vivís en Calabria de tango? Diez años. ¿Y vivís con tus papás? ¿Con quién vivís ahí? Con mi papá. Tu papá, tu mamá y tu hermana. Sí. ¿Amas a tus padres? Los amo con todos. ¿Por qué? Porque son un ejemplo de vida para mí. Gracias a ellos yo estoy aquí en estos momentos estudiando, aprendiendo todo lo que sé y soy la persona que soy el día de hoy. Gracias a ellos, hermano. Les debo toda mi vida. ¿Cuántos autos tenías en el garage? En el garage hay cinco o seis autos. ¿Y todos los manejáis todos eso? Algunos. Tenías ahí un, qué es lo que había, un Camaro, qué es lo que era, un... Un Nova 78. Del 78. Exacto. Ya, ¿y por qué te gustan tanto los autos? Eh, mi padre es el actual campeón nacional de Chile de la categoría Stoscar V8. Ya. La categoría más grande de Chile de carrera. Ah, corren profesionalmente. Exacto. Y él me introdujo a mí en esto y yo empecé a correr el año pasado contra él. Pero con licencia y con todo. Con licencia especial, todo legal. Oye, Ángeles, ¿qué te gusta del hombre acá? ¿Sabes qué? Lo encontré como súper entretenido. Como que tiene hartos juegos y le gusta el deporte. Sí. La música, los autos. Y eso es compatible contigo. ¿A ti te gustan los autos? Me gustan los autos y el deporte más que nada. ¿Qué tipo de deporte haces tú, Ángeles? Yo juego hockey. Ah. ¿Sobre césped o whatever? Césped. En césped. Sí, también jugué volei. ¿Y físicamente qué te pasa con Rafael? Nada, lo encuentro guapo. ¿Lo encuentras guapo? Sí. O sea, no lo descartas para nada. No, para nada. Excelente. Muy bien, un aplauso para él y para Ángeles. Sofía, ¿qué te parece aquí el hombre? Al principio igual me parecía bien, pero en el video hay algo que no me gustó. ¿Qué no te gustó en el video? No sé, y veo la sensación como medio bueno para el escopete. Preguntémosle de inmediato. Rafael, ¿el hecho que tú tengas casi 100 botellas vacías en tu pieza significa que tú te las tomaste todas? No. A mí me regalaron una botella de vino, muy bonita. Después me fueron regalando botellas para irlas poniendo. Hasta que se transformó en una colección. Soy deportista 100%. ¡Preguntémosle! 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 Viejo, yo te creo que me pasa lo mismo. A mí me regalan botellas. Y lo único que hace uno es vaciarlas para que uno las pueda... Bueno, no significa que no sea buena para el competidor. ¿Vosotros le dieron Lucas, botarla a la basura? ¡Obvio! Mejor tenerla como... Exacto. ¡Una Daniela! Pero a usted no le gustó. Bonitas extensiones se puso, porque no me digáis que te creció de una semana para otro el pelo. Me tiraron tanto el pelo y me crecieron. Oiga, doña Daniela, ¿qué tal? ¿Por qué no le gustó el hombre? No me gusta esa parte que venga aquí como a mostrar sus lujos para que alguna niña como que diga... ¡Ay, sí, sus lujos! Me voy con él. No me gustó eso. Pero si esa casa... No me gustó eso. Daniela, esa casa puede ser tuya, caramba. Pero no lo digan. Viste que son lesa y después se quejan que son malos partidos. Y el cabrón tiene ocho autos y se quejan. Ya. Natalia, cuéntame una cosa. Permiso, Natalia. ¿Qué tal? Te van a pegar, 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 te van a pegar. ¿Sabes qué me están agotando ustedes, cabrón, ah? Son súper caros chicos. Natalia. Dímelo. Te queda muy lindo el rojo. Gracias. ¿Por qué no te gustó Rafael? Mira, la verdad es que yo traté de ver más allá de los pantalones. En un principio. No es que encuentre malo que muestres lo que tienes. Yo, de hecho, yo lo muestro siempre. Está bien, está bien, hay que mostrarle lo que uno tiene. Pero tal vez esperé un poco más. No sé, ver más allá de eso, que eres una persona íntegra. ¿En 10 autos, 12 autos? ¿Cuántos? No, no, no me refiero a eso, sino que a lo que te dedicas, a lo que te importa, a lo que quieres en la vida. Es decir, dijo que los papás eran maravillosos, que les debe todo a ellos. Para mí no es suficiente. Tú quieres más. Quiero algo más completo. Es golosa. Sí, soy golosa. Ya, pero ha llegado el momento de ir a la tercera prueba. Rafael tiene, aparte de un respeto irrenunciable, hace su apellido y una cantidad enorme de autos, un talento musical que hoy lo va a mostrar en su tercera prueba. Una pasión por la música. Hoy toca el piano como tercera prueba y votan durante la prueba desde ahora ya. Suerte.